¿Cómo ustedes lograron salir? Porque la persona me dice que ustedes estaban debajo de los árboles cuando estaban haciendo el servicio en aquel árbol que se ve allí. Dígame a ver. Nosotros vinimos a acudir un llamado del sistema 911, que llamaron, que ya está ahí en esa casa. Luego que nosotros venimos ahí, la patrulla, el coronel de aquí, el comandante de aquí, Vicente Novi. Nos salvamos milagrosamente. Eso dicen los ciudadanos que... Nos salvamos milagrosamente porque la coca quedó ahí, gracias a Dios. El pabuelo ahí mismo cayó y nosotros ahí vimos. Quedamos en el medio, tapados. Pero gracias a Dios salvamos la vida. Pero nosotros estamos para eso, la Policía Nacional. Y el teniente también estaba en el hecho ahí. El teniente Juan Pablo y yo, y dos miembros más que vieron en la guagua. Pero nosotros le damos gracias a Dios que no nos pasó nada, porque nosotros venimos a acudir a una ayuda que llamaron de emergencia. Y para eso nosotros estamos.